Hoy en la llave ganadora hay 400 dólares en efectivo, yo creo que en su casa, mira aquí tenemos la llave, aquí tenemos el número, aquí tenemos el número, juegue en su casa y adivine hoy del 1 al 20 donde pusimos la llave, tú sabes que en la calle todo el mundo me dice, mira yo adiviné el otro día la llave, era la 15, era la 20, era la 1, era la 8 todo el mundo me dice así, así con la misma voz y yo le digo, mira adiviné la voz esta noche hoy del 1 al 20 donde colocamos la llave que abre el cofre por 400 dólares y tengo por aquí nuestra buena gente, Christopher Buenas Noches, ¿de qué pueblo? Morovis, muy bien y por aquí tengo a Norma, ¿de qué pueblo? De Tua Baja, de Tua Baja, Norma y Christopher hay 400 dólares, gracias a nuestra buena gente de Rooms2Go, mira, celebrando su 20 aniversario con la mejor oferta de financiamiento, 50 meses sin interés con compras mínimas de 599 dólares este es el mejor momento de comprar muebles, celebre nuestro 20 aniversario con increíbles ofertas y precios que hacen de Rooms2Go el mejor lugar de comprar muebles, muchas gracias Puerto Rico, para detalles visite Rooms2Go, chicos, atención, Norma y Christopher de la 1 a la 20, ahí está la llave, ahí está, ustedes toman la decisión, vamos a comenzar con las damas, ¿está bien? Christopher, Norma, venga para acá, Norma, venga aquí mi amor ¿cierto o falso? Si me contestas correcto, tienes la oportunidad de coger una llave, si me contestas incorrecto, va Christopher, ¿está bien? Vamos allá, Norma el coquito es la bebida oficial de la época navideña en Cuba, ¿eso es cierto o falso? falso, falso, y eso es falso, muy bien, Norma, empezamos bien, venga para acá, Norma, la llave número 2, esta llave yo la voy a sacar porque esta llave no es, Norma, para ayudarte, ¿está bien? Yo la saco, ahora, ¿la llave qué es? Está ahí, de la 1 a la 20, Norma, ¿qué número abre el cofre? La 10, 10, 10, vamos con la 10, Norma, vamos para el cofre, vamos con, vamos para el cofre con Norma, vamos a ver, mi amiga, ahí mismo, ahí mismo, Norma, vamos a ver, del otro lado, del otro lado, y, 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 no, no es la 10, no es la 10, porque mi amigo Christopher, Christopher, ven para acá, papá, próxima, ¿cierto o falso? Isabela, allá abajo, Isabela, un pueblo bien bonito, era reconocido como la mejor productora de Paso Fino, ¿eso es cierto o falso? Cierto, ¡y es cierto! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Christopher, ven para acá. La llave número 14, esta llave yo la voy a sacar, porque esta llave no es, esta llave no es, para ayudarte, ahora te toca a ti, la llave que está ahí, te toca a ti, ¿qué número abre el cofre Christopher? La 5, la 5. Vamos a abrir el cofre, señoras y señores, vamos a abrir el cofre. 400 en juego de Rooms to Go, y, 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 no, Christopher, no, muchacho, me tengo que ir, no pudo ser, vamos a ver qué número era, qué número era, Natalia, la 16, era la 16, era la 16, eso significa que mañana hay 600, gracias Christopher, muchas gracias por participar, gracias Norma, nosotros, miren, está ahí, dímelo a Tatín, dímelo a Tatín. Tatín, llámolo, vente. Recuérdate que el teléfono es 787-313-1714. Saludando a Gladys, a Judy y a todas las muchachas del Centro CTS de Río Grande. Saludos para todas ellas. Bien, bien, importante, muy importante. Vamos a hacer magia, vamos a hacer magia. Ah, espérate, Tatín, es que no vamos a hacer magia, se me olvidó decirte, no te habían dicho. No vamos a hacer magia. Se acabó el tiempo ya. Se acabó el tiempo. Ay, Dios mío. Ellos no, Tatín, no, no vamos a hacer magia, ¿tú sabes por qué? Porque hoy nosotros sabemos que tú estás celebrando 46 años de payaso. ¡Tatín! 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 46 años de payaso, el ícono de Puerto Rico, que nosotros aquí lo queremos mucho. Y Tatín, para que sepa, tú vas a estar aquí en Puerto Rico, gana, hasta que usted quiera, ¿está bien? Así que vamos a estar aquí, por los años que usted quiera, 46 años de payaso, Tatín, ¿qué tiene que decir? Ay, Dios mío, muchas gracias. Hace 46 años que yo estoy dando candela. Espero dar candela por 46 más. Gracias, Adolfo. El aplauso para Tatín. ¡Eso! Tatín ha corrido hasta de capota. ¿Dónde está mi novia, mi novia? Saludos, Alejandra, que está por ahí. ¡Dónde está mi novia! Mira, trae a Alejandra, mira qué linda está Alejandra. ¡Qué hecha! Ese es la novia de Tatín, mírala. ¡Esclusivo! Atención dando candela. Primera vez, señores y señores, la novia de Tatín. La novia de Tatín. ¡Ave María! Tatín, muchas felicidades y gracias, sabe que te queremos mucho. Ay, madre, cómo cambiaron la bomba por esta nena. Mira la nena, qué linda. Ahí está. ¿Cómo tú te llamas? Dilan. Dilan, chócalo de papá. ¿Y de qué estás vestido? Iron Man. De Iron Man, muy bien. Fuerte el aplauso para mi amigo de Iron Man, muy bien. Vamos ahora para el carrito de compra. Dímelo, Jadie. Gracias, nuestros amigos de supermercados selectos, celebrando el primer aniversario de Selectos Easy Shop. Somos 100% puertorriqueños. Ángel, buenas noches. Placer, güey. ¿Cómo está usted? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. ¿De qué pueblo vienes? San Juan. ¿De San Juan y con quién andas por ahí? Con mi hijo. Su hijo, muy bien. Mira, Ángel, tienes la oportunidad de llevarte el carrito repleto de compra. Gracias a nuestra buena gente de Selectos. Mira, gracias, Puerto Rico, a un año de lanzamiento, Selectos Easy Shop es preferido por la gente con la aprobación del 95% de clientes satisfechos con la experiencia de compra online, el 100% de clientes complacidos con tiempo de espera de entrega y recogido. Y el 91% que lo considera fácil para el pago en línea. Selectos está para servirte. Visítanos en www.selectoseasyshop.com. Ángel, quiero que te lleves el carrito. Voy a ti. Ya tú me diste más o menos como... Dale, dale, dale peso, dale peso ahí. Ahí, muy bien. Señoras y señores, por el carrito de compra de Selectos a la cuenta de tres. Selectos Easy Shop es un éxito. Es un éxito brutal, eso es un palo, como decimos nosotros, eso es un éxito rotundo. Usted, mire, entra ahí, busca lo que usted quiera y se lo llevan a la puerta de su casa. Un éxito Selectos Easy Shop. Ángel, a la cuenta de tres. A la una. A las dos, Ángel. Y a las tres. Llévate el carrito de compra, llévatelo. Ahí, y va bien, va bien. ¡No! Se fue, Ángel. Gracias, mi amigo. Pase por ahí, mi amigo. ¿Quién quiere del público jugar con nosotros? Levante la mano. Levante la mano. ¿Quién? ¿Quién dijo yo? Usted, venga para acá. Venga. Venga para acá. Ahí ya tengo. Venga, 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 rapidito. Venga para acá. Ya, ya la levanté al ato. Venga para acá, mi amiga. Ok, ¿cuál es tu nombre, bebé? Cami. Cami, tiene la oportunidad. Señoras y señores, el carrito de compra, Cami. Gritaste como el diantro, por eso te traje para acá. Tres, dos, uno. ¡Nos fuimos! Cami, 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 Cami. ¡No! Venga para Cami, a mí. Gracias, Cami. Mi amor, ven para acá. ¿Cómo tú te llamas? Elisa. Elisa, mira, ven para acá. ¿Estás lista, Elisa? Empújalo duro. Elisa, empújalo duro. En tres, dos, uno. ¡Nos fuimos, Elisa, duro! ¡Duro, Elisa! Ahí está, Elisa. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No! ¡Uno más rápido, uno más rápido, uno más! ¡Uno más! ¡Vente, papi! ¡Vente, camisa colorada! ¡Vente, rapidito, rapidito! Ahí viene mi amigo. ¡Viene, papá! ¡Viene, papá! ¡Rapidito! Selectos Easy Shop, mi pana. No tengo tiempo, dale, a la cuenta de tres. A la una, a la dos y a las tres. ¡Llévate la compra, papá! ¡Llévate la compra! ¡Y, y, y, y! ¡Y, no! ¡Oh, oh, oh! Nosotros vamos a una pausa rápido. Esto de Puerto Rico gana. ¡No hay nada! ¡Ajá, ajá, ajá! ¿Quieres pasar el espectacular? Pues pueden con nosotros y enviar la palabra público al 235-6749. ¡Te esperamos! ¡Jáinte! 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 ¡Jáinte!